Cuando la institución se convierte en testigo del tiempo. La memoria tiene una función social determinante para cualquier institución y es la posibilidad de apropiarse del pasado para resignificarlo y pensar el presente. Convierte su trabajo en el patrimonio de las vidas que allí se forman. Esos objetos activan la memoria y le permiten reconstruir, recrear, pensar la universidad en el presente. La práctica tenía un lugar central, neurálgico en la formación. Sin práctica no había formación. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro. Viernes 1 de noviembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.